Espa de las vivas, que sabes ver si ti, que te iré y feliz, de las cosas vivas, sabes disfrutar, así que el encanto es tu ya, no me colas, de las cosas que vas, por bien, para mí, no me colas, todo tiene su sabor, es la vida, lo que el mundo quiere hoy, eso es la cisma de la vida, buscar la realidad, cisma de la vida, con todo su color, con la cola, lo que hoy tiene valor, es lo de verdad.